Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. La comentarista Nicole Pavón afirmó que México es una potencia mundial, luego del triunfo mexicano ante el duelo con Paraguay, con un marcador de 3 a 2, donde Lisbeto Valle, apodada como La Maga, marcó un doblete, liderando así la tabla de artilleras del campeonato de la Liga Femenil, con 5 goles. El tri que está arrasando con los triunfos en esta Copa Oro y posicionarse como una de las favoritas a llevarse la Copa Oro Femenil. Escuchemos lo que dijo la comentarista Nicole Pavón. Pasos agigantados en el fútbol femenino. Tienen hasta una liga. Eso ya menciona. Y lo de potencia mundial en México, que a mí realmente no me sorprende por la calidad de liga que han formado. La Liga Femenina MX. Es que la llevan a la par de la Liga Masculina. Entonces, es que ahí debe ser. O sea, hay que darle importancia. Y es que mire, también hay que entender que ellos tienen el poder económico. En la gama de patrocinadores, sus instalaciones. No es fácil. Acá nos mencionaba el secretario de la Liga Nacional y el mismo presidente. Que ellos, no es fácil. Primero se tienen que captar recursos, se tienen que buscar los auspicios, cómo mantener el torneo. Tras estas declaraciones, ¿ustedes aún dudan del gran desempeño de las aztecas en esta Copa Oro? El tri dirigido por Pedro López va con todo a llevarse la Copa Oro Femenil de la CONCACAF. Recuerden comentar y suscribirse aquí en Gol México.